Aunque dije buenos días, tú seguías dormido, ¿qué estarás soñando? No hay buen tiempo, pero debo decir gracias en este día nublado y gris. ¿Qué es el amor? El amor eres tú, las palabras fallan, cuando hablo de ti, parezco un idiota. Todos lloran, no es así, todos pueden reír. Aunque digo buenas noches, podré verte mañana, dulces, dulces sueños. Hoy no hay mal tiempo, debo decir gracias, la lluvia se ha detenido. ¿Qué es el amor? El amor eres tú, cuando hablo de ti, parecemos hasta enamorados. Todos pueden ser felices, todos nacen y luego morirán. Mi gato me mira, con ojos empañados, mollando inocentemente, llorando. Todos lloran, no es así, todos pueden reír. Todos pueden ser felices, todos nacen y luego morirán. Hasta entonces.